También los periodistas, agradecemos la presencia, el apoyo de nuestro Comité Olímpico al fin de baloncesto. Realmente es un placer, presidente, tenerlo aquí, ustedes supervisando nuestros entrenamientos y decirle que vamos con la bandera a representarla con mucho orgullo ante Lima. Partimos la semana que viene y le damos las gracias por su presencia. Como me presentaron, más que el presidente del Comité Olímpico, soy uno más de los dirigentes. Sí tengo el honor de también dirigir la tropa que va para los Juegos Olímpicos. Hay deportes y hay deportes, hay atletas y hay atletas. El éxito de nosotros es tratarlos a todos igual. Pero siempre habrá la distinción del trato, no porque nadie es más grande, ni por tamaño, ni por nombre, sino por deporte. Y el baloncesto es un deporte como el béisbol que nosotros le ponemos la mira. Porque muchas veces, y me pasa en cada delegación que llevo, tú puedes ganar 10 o 12 medallas, pero te preguntan qué pasó con el baloncesto o qué pasó con el béisbol. Yo siempre tengo una respuesta, porque sucede, tú no puedes cosechar lo que tú no has sembrado. Y esto no es magia, y no se puede engañar a la gente. Tú lo que siembres cosechas. Ahora yo tengo, le acabo de decir a su entrenador, que yo soy feliz del que cosecha lo que ha sembrado, pero siembra lo que tiene, que son ustedes. Yo nunca miro al que está allá afuera, yo miro al que está aquí adentro. Y es el que vale. Y es el que saca sangre, porque por alguna razón este país clasificó a ustedes a ir al mundial. Eso me basta. Como dominicano y como presidente. En el caso de ustedes, quise hablarle así porque tengo un segundo reto. Es hora de ver. Verlos a ustedes desfilando en Tokio. Yo paso la página ya de Lima, porque vamos para allá y esperamos lo mejor de ustedes. Una vez yo fui profesor y el primer día yo comenzaba a dar clases. A mí me resulta hasta irresponsable venir ante un grupo de profesionales como son ustedes a decirles lo que hay que hacer en Lima. Yo me niego, porque ustedes son, ustedes han llegado aquí por su talento, por su capacidad y por su profesionalidad. Y no es verdad que les voy a decir cómo hay que comportarse. Sí aprovecho para decirles dos cosas. Vamos a estar con mucho frío, eso el que velo se da cuenta. Que hay un tema de seguridad extrema. Yo pensaba que eso estaba desaparecido, los tupamaros, que se yo, pero eso sigue existiendo allá. Y a todas las delegaciones le están hablando de seguridad. Pero eso le toca a su delegado, tenemos un jefe de seguridad, eso es normal. Pero cada quien se sabe cuidar. Como miembro del COI hablo del tema del dopaje. No hay una vergüenza más grande para un atleta, para un dirigente que bregar con un atleta dopado. Tampoco voy a dar clases, porque ustedes son adultos y saben esa responsabilidad. Es lo que venimos a estimularlo. Yo gozo más viendo sus prácticas y ese sentido de responsabilidad que estar hablando mucho. Hay que terminar los discursos y hacer más. Por lo demás, nos vamos a Lima. Siempre será un honor compartir con ustedes los desfiles, las presentaciones. Donde ustedes estén, van a estar en qué lugar, en la villa. En la villa ya muchos de ustedes han estado. Es la mejor convivencia que puede tener un atleta con 41 países. Y eso tiene su regla, su comportamiento, que ya eso va en el día a día. De manera que me agrada ver ustedes en el pecho con el nombre dominicana. Vamos a salir adelante, profesor. No importa sean infantiles o adultos, mi mejor arenga es llevarse del entrenador. Ni siquiera se lleven de mí. Estoy de paso aquí viéndolo y disfrutando del entrenador. Es que tiene las instrucciones y es a quien nosotros le pedimos cuenta. Otro detalle. Vamos a mostrar la sonrisa del dominicano. Por ahí nos sacaron una campaña. Hoy día le sacan una campaña a cualquiera y por eso estamos aquí. Impresionante eso de que aquí se estaban muriendo los turistas y eso. Una cosa normal, como se mueren en todos los lados. Nada. Nos sacaron una campaña, que eso fue... Yo estuve en Suiza ahora, en una reunión que se inauguró la Casa Olímpica. Yo tuve que dar 15 explicaciones, inclusive a la prensa. La mejor respuesta es Bill Clinton está aquí y anda, está sin la mujer. Y la misma embajadora. Entonces nosotros debemos mostrar nuestra sonrisa como dominicanos. Y ser embajadores además de ser el atleta. Fiel a mis principios me he pasado. Porque no hay que hablar tanto. Y además que ustedes están entrenando. Suerte, un orgullo vernos allá en Lima. Mi respeto para ustedes por haber alcanzado la victoria en la clasificación. Y háganme lo que sea, usted y usted. Porque esto está trunco. Esto que yo voy a decir, no se lo he dicho ahora. En lo que estamos aquí es visitando todos los centros de entrenamiento. Esta mañana tuvimos con la Reina del Caribe, con los muchachos de voleibol de playa. Ayer con una jovencita que va en triatlón. Es decir, todos los atletas. Visitándolos a todos, tuvimos con los goceadores. Pero a ustedes yo les voy a decir algo que no les voy a dar. Ustedes tienen un problema, que tenemos que ir a Tokio. Yo quiero verlo desfilar allá. El baloncesto. En el evento más grande que hay. Nunca voy a olvidar una frase de Kobe Bryant. Cuando dijo que le interesaba tanto o más un anillo olímpico que un propio anillo de campeonato. No sé si habló la verdad, pero yo le creí. Porque le dio valor a esa medalla olímpica. El baloncesto. Ya los mundiales ya fueron el anterior y están en las olimpiadas. Eso es un reto. O sea, miren qué presidente. Estamos hablando de los panamericanos y están hablando de Tokio. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a hacer unos monstruos ahí en Lima. Así que tranquilos con eso. Si van a dar el aplauso, lo dan. No hay problema. Mañana, profesor, presidente, nos recibe el presidente de la república para entregar la bandera, el abanderamiento. Es a las 11 de la mañana. Si pueden cotejar, la presencia sería agradable. Si eso transgrede los entrenamientos, no. Pero ojalá arreglar y ordenar y que puedan ir porque siempre es importante compartir. A veces el presidente o algún funcionario de ese nivel pregunta y si le digo que están entrenando, están entrenando. No pasa nada. Pero ojalá nos puedan acompañar en eso. Eso lo dejo en sus manos. El jefe de la misión está aquí. Que llegó unas palabras a su estilo que son precisas, concisas y breves. Muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre de la jefatura de misión, traerle el mensaje de que estaremos prestos allá en Perú a trabajar para que obtengan ustedes todas las facilidades necesarias para que puedan hacer un buen desempeño en la cancha. Que estamos muy confiados en el trabajo de ustedes, como bien acaba de decir el presidente. Y que esperamos que podamos tocar el himno nacional con el baloncesto dominicano allá en Lima, Perú. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.